Hola amigos y amigas de Esavance, esta que tengo por aquí es la esperadísima Xiaomi Band 7 Pro Una pulsera que por fin en toda la serie Band nunca nos habíamos encontrado con posicionamiento Esta la tiene, también NFC, más de 120 modos de deporte Dice Xiaomi que 12 días de batería, lo pondremos a prueba Y también lo que más me gusta es la propia pantalla, una con 64 pulgadas Un auténtico pantallón al estilo del Huawei Watch Fit Los que estéis viendo este vídeo y estéis acostumbrados a este canal Ya sabréis que este no es mi setup habitual, obviamente Pero me ha llegado en unos días de descanso y es que tenía que sacarla sí o sí Entendedme que no podía esperar a llegar a casa tranquilamente A ponerme a... bueno pues eso, es que tenía muchas ganas de probarla Así que nada, vamos a realizar aquí el primer análisis a fondo Como siempre vamos a conectarla, vamos a ver la interfaz Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño tour por todo el menú que trae ¡Comenzamos! Vea pues vamos a darle, yo la voy a ir ya abriendo Pero como siempre te diré que si te gusta la tecnología y la innovación Y aún no sigues a esa Vans, yo desde luego que no sé a qué estás esperando Échale un vistacillo a los últimos vídeos que he ido subiendo Y si te gustan suscríbete y dale a la campanita Pues ya la tenemos aquí abierta, o más o menos Os tengo que decir que esta pulsera me ha costado la verdad que un ojo de la cara Porque ha salido por 80 y pico de euros creo que ha sido en Aliexpress Así que como os decía, os agradezco un montón si os suscribís y le dais me gusta Porque estáis apoyando al canal y estáis apoyando a que este tipo de vídeos sean posible Por aquí, ¿qué nos encontramos? La verdad es que un empaquetado nada común en Xiaomi En el sentido de que normalmente te ponen aquí como un pequeño aparte No te lo ponen todo junto Y aquí nos encontramos este cargador que, oye, me recuerda mucho Tendré que confirmar si es el mismo al de la Redmi Smartband Pro Tiene estas dos patillitas que es una de las curiosidades que yo tenía sobre esta pulsera Si habría metido algo muy diferente a la Xiaomi Band 7 normal o no Es decir, esa carga que tiene en la parte trasera magnética Aquí nos la encontramos de otra manera Y aquí estaría ya esta esperadísima Xiaomi Band 7 Pro La estáis viendo, la verdad es que mola muchísimo el acabado A mí me mola bastante Esta parte es plateada Yo creía que la había pedido de hecho en dorada Pero no, es plateada Estáis viendo aquí esta pulsera de silicona directamente con este enganche Bueno, muy similar a lo que nos hemos encontrado ya en muchos smartwatches Y de hecho las correas también son intercambiables Así que si nos cansamos de esta, pues tan sencillo como quitarle esto Supongo que será por aquí Apretando un poquito más lo sacaríamos O sea, aquí veis el botoncito de hecho Como perfectamente se puede hacer Como os digo, la pantalla es de 1,64 pulgadas Esta pulsera, que no sé si lo he llegado a decir Está tan solo presentada de momento en China En España, en versión global En Latam, Around the World No sabemos cuándo va a llegar Porque de hecho mi apuesta personal es que llegue en septiembre Pero todavía no hay nada confirmado respecto a esto Y bueno, pues esto Esta es la versión china Y es uno de los inconvenientes que tenemos Cuando os decía el tema de los pagos de NFC Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ponerla en funcionamiento Y para eso lo primero que necesito es conectarla directamente a la red Porque esta pulsera Por favor, la cámara si se puede acercar Esta pulsera no tiene ningún tipo de botón por aquí Si lo veis, lo que sí tiene aquí es un micro Y aquí, bueno, pues veis el sensor de ritmo cardíaco De oxígeno en sangre y tal El micro, por cierto, para tema en global Llegará con Alexa, como os digo Pero Xiao Ai es el asistente en China Pero no tiene ningún tipo de botón Por lo tanto, para darle O para notar, digamos, que va a ser usada por primera vez Le tenemos que dar una primera carga Y de esa manera ya que comienza a funcionar Así que la voy a poner en un momento a cargar Le doy un chutecillo Y ahí ya pasamos a conectarla al móvil A ver si es muy difícil por esto de ser la versión china Y os comento y vemos ya a fondo lo que es todo el menú A ver, aquí veis como aparece ya un código QR Aparecido obviamente al logo de Xiaomi y tal 80% de batería Y como os decía, es la versión china Por lo tanto, nos dice que lo conectemos a la aplicación De Mi Fit China Voy a intentar descargarla Porque no la tengo descargada directamente La versión china Bueno, pues aquí ya estamos Si veis aquí a través de la aplicación de Xiaomi War Vamos, la de toda la vida Si ponemos la región china Nos aparecen las diferentes pulseras que hay en la versión china Esto es importante porque nos aparece eso en español Pero directamente, pues que sepáis que tenéis que ponerla Por si acaso la compráis Os dejaré, por cierto, un link abajo Que es a través del que yo lo he comprado Que me la ha mandado muy rápido Y por eso, al final, pues os la recomiendo Aquí ya me pregunta si quiero vincularla Vale, le damos a que sí Y lo que me gustaría saber es si la pulsera Va a venir de alguna manera en español o no A ver, esto será siguiente Siguiente en chino Entiendo Funciones y recomendaciones Ajustes Vale, esto es para darle básicamente Mi Fitness es la aplicación Para darle básicamente los diferentes permisos A las notificaciones, etcétera Y que de esa manera puedan entrar de forma adecuada Le doy a listo Permitir 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 Esto es Al final muy importante Porque Es eso Es que si no, no nos va a llegar ningún tipo de Actualizaciones Ni nos va a llegar ningún tipo de notificaciones Etcétera Mirad Pone que aquí corrija algún bug y tal Pero como al final es el primer análisis Si vamos a ver un poco que trae y tal Y además no tengo aquí una conexión muy buena Como me ponga aquí a conectarla Es que se me va a ir la vida Esperando a que se actualice Entonces ya esto os lo comentaré en el análisis Tras 14 días Ahí os comentaré un poco más detenidamente Bueno, pues que he ido notando Al final voy a estar mucho tiempo en el aire libre Voy a estar haciendo ejercicio Voy a poder también probarla Mojándome con ella Y es que uno de los modos de deporte Es nadar en aguas libres Por lo tanto todo esto te lo podré contar ahí Aquí ya vemos las diferentes opciones que trae Pantalla de la pulsera Vamos a poder cambiar entre los diferentes tipos que hay Mirad, yo le voy a poner esta por ejemplo Y debería aquí cambiarse directamente Y lo que quiero mirar Una de las cosas importantes al final Es cómo es, digamos, esta pulsera En cuanto a cómo se comporta Si tiene el mismo menú más o menos Que la Xiaomi Band 7 Pro O se han decidido más por la Redmi Y a ver, bajando esto Vale, pues sí Es igual que el de la Xiaomi Es decir, bajando nos encontramos Las diferentes notificaciones Subiendo nos encontramos directamente El menú Importante que creo, por cierto Que tiene el brillo puesto en automático Que esto es una de las primeras cosas Joder, es que está en chino completamente Voy a intentar pasarla de alguna manera Al inglés Voy a ver si está disponible aquí Si no me equivoco Esto es el brillo Vale, vale, vale Pues sí Esto debe significar automático Me entiendo Porque estaba como variando mucho Lo voy a poner aquí a 5 Para que se vea mejor Y lo que voy a buscar En un momentito En la aplicación Es si la puedo poner En inglés Por lo menos O no Vale, me he puesto aquí a mirarlo Y también en la propia pulsera Y no encuentro ninguna opción Para cambiarla Directamente al inglés Es que no aparece En ningún lado Entonces Esto me recuerda mucho A, por ejemplo ¿Qué reloj era? Bueno El S1 normal El Xiaomi Watch Color 2 Que se llama allí En la versión china Le pasaba esto Y luego lo sacaron En la versión global Bajo otro nombre Podríamos estar Ante el mismo caso Y no me extrañaría Aquí Todo está en chino Pero bueno Más o menos se entiende No es que se entienda literalmente Pero bueno Como todo viene Digamos en forma de iconos No es un problema muy grande De todas maneras Como os digo Lo voy a actualizar Y cualquier novedad Os la voy a contar Dentro de unos días En ese análisis Porque también puede ser Que como tengo este móvil Al que lo he conectado Directamente en español Porque ya ha pasado En otros relojes Como por ejemplo El Xiaomi Mi Watch De primera generación Con Wear OS Si lo teníamos puesto El móvil en español Por raro que parezca Aparecía configurada En chino Sin embargo Si lo poníamos en inglés Automáticamente se ponía También el sistema En inglés Así que voy a probar también eso Y bueno Os sacaré un vídeo de actualización En los próximos días Vamos a ver Cómo es Lo que es el menú Para conocer un poquito Más a fondo Sobre esta pulsera Vale Aquí habíamos visto Que nos metemos En las notificaciones La pantalla Bastante grande Y bastante bien Esto sería Xiao Ai Que directamente No va a detectar Lo que estoy diciendo Más que nada Porque no le estoy diciendo Nada en chino Si le digo A ver Ni Hao No No me reconoce nada O sea He tenido que pronunciar Seguramente como al culo Así que bueno Da igual Y aquí Bueno pues nos encontramos Las diferentes opciones De música Tal Aquí me está diciendo Que directamente Lo sincronice Con el móvil Porque a lo mejor Se le ha ido directamente La conexión Y es que como os digo Bueno pues No es la mejor De las circunstancias Y bueno Pido perdón sobre eso Pero al final Es que o lo hacía ahora Como os decía O tenía que esperar Unos días Aquí nos encontramos Los diferentes modos De deporte Esto como está de nuevo Como también nos comentaba Iconizado Bueno pues no vamos a tener Ningún tipo de problema En entender Que este es correr Tal La cosa es que Ahora pues La señal GPS La va a coger directamente Esta pulsera Y es que me cuesta mucho Como os decía Diferenciar Que es un reloj Que es una pulsera Sobre todo cuando En una pulsera Se llama Avant Tenemos una pantalla Tan grande Y también digamos Tenemos unas funciones Tan avanzadas Eso sí Este reloj Por si acaso Os lo estabais preguntando Esta pulsera Es que le he dicho De nuevo reloj No tiene la opción De meter música De forma interna Ni tampoco De conectar unos auriculares Como os digo Es una pulsera De en torno a los 60 euros A lo que ha salido en China Y bueno pues Veremos también A qué precio saldrá Aquí en global Pero veis Esta flechita Que tiene por aquí Por la pantalla Esto directamente Bueno pues Cuando estuviéramos En el exterior Se iluminaría Para marcar Que está pillando La señal GPS Y que de esa manera No tuviéramos Que llevarnos El móvil Con nosotros Bueno Qué más nos encontramos Aquí el historial De deportes Aquí nos vamos A mostrar los pasos La batería Perdonad Las calorías Que hemos quemado Aquí también Estos son diferentes Entrenamientos Vale esto mola Esto mola Porque no lo suele traer De todas maneras Ya os lo comentaré más En ese análisis Tras 14 días Esta experiencia Que yo creo que es lo mínimo También que os Donde os puedo Dar una opinión Más o menos De qué tal va funcionando Esta pulsera Aquí el sensor De ritmo cardíaco Nos va a mostrar El ritmo cardíaco Aquí el oxígeno en sangre Que la verdad No sé por qué le pusieron Este icono Pero es el mismo Que tiene también La Xiaomi Band 7 Aquí nos va a indicar El sueño que hemos tenido Aquí el estrés Aquí los ejercicios De respiración Este de aquí Es la menstruación En el caso de las chicas Si seleccionamos Que nuestro género Es femenino Pues nos va a aparecer Aquí esta opción Para controlar Bueno cuando nos viene El periodo Etcétera Este sería el símbolo Del asistente de Xiaomi En este caso Como os decía Xiao Ai Que es a eso A lo que le estaba diciendo Ni Hao al principio Aquí el tiempo Aquí nos encontramos Con la wallet Para poder configurar Tanto tarjetas de pago Como también Tarjetas de transporte público Pero insisto En China Esta es la versión china Veremos que pasa Cuando saque La versión global De todas maneras Recordaros que La Xiaomi Band 6 Si que ha salido Con una versión global Y NFC Y esa si se podía pagar Directamente Aquí nos encontramos Con la música Pero que sirve A modo de mando A control De lo que estemos reproduciendo A través de nuestro móvil No tiene reproducción propia Aquí el obturador Para la cámara Para hacer fotos Para grabar vídeos También desde el propio móvil La alarma El contador pomodoro Cronómetro Voy a ver si se puede Poner en segundo plano A ver Ay mira Pues parece que no Ostras Pues esto si lo ha perdido Conforme la Xiaomi Band 7 Una pequeña decepción Desde luego Bueno pues no se puede En segundo plano Cuenta atrás Linterna Buscar móvil Vale Ahí está sonando No quería hacerlo sonar Pero bueno Ahí hemos visto Que está sincronizado Esto sería Alipay Para pagar a través de QR Pero bueno Como os digo Es la versión china Y es normal que lo traiga Y esto Sería La verdad es que no sé muy bien Para qué es esto No lo sé No lo sé exactamente Luego aquí nos encontramos Con ajustes Donde podemos seleccionar Diferentes Aquí también podemos Entiendo el tipo de menú Ya que podemos seleccionar Que esté en lista En vez de en cuadrícula Y bueno pues básica Ah mirad Esto es importante Vale Esta es una de las cosas Que yo más echaba en falta De la Xiaomi Band 7 Y es que no tuviera un acceso directo A diferentes ajustes Aquí parece que lo tenemos Podemos poner Modo no molestar Encontrar el móvil Que se active directamente La pantalla Cuando giramos Lo que es la muñeca Alarma Linterna Y aquí para ir a ajustes Esto interesantísimo La verdad Mola Mola Y puede ser O sea aquí es donde me he metido antes Pero no hay nada Que nos diga para poner en inglés Porque desde luego Bueno pues voy a tener que ir Traductor en mano Viendo una por una Estas opciones Yo Tengo muchas ganas De tener De hecho me voy a quitar Este T-Rex Que llevo ya unos días con él Que estoy realizando El análisis tras un mes de uso Y bueno lo voy a usar Los dos a la vez Que no sería la primera vez Que voy a estar con cuatro relojes Dos en cada muñeca Y la voy a ir probando Y os contaré Dentro de unos 14 días A principios de agosto Seguramente Que tal mis Impresiones con esta pulsera Ya tras dos semanas de uso Y sobre todo Esas actualizaciones Que le vayan llegando Que tal funciona el GPS Que tal la precisión Esas cositas Que a día de hoy Ahora mismo pues no os puedo contar Porque no la he podido sacar Todavía de aquí Os agradecería un montón Ese like Porque al final Bueno pues me permite Seguir trayendoos Este tipo de productos Aquí venía por cierto Uy que se me cae Venía por cierto Las instrucciones Que ya decía yo Que raro Que no viene Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier crítica Cualquier cosa Sobre esta Xiaomi Band 7 Pro Pues la dejáis Ahí abajo En los comentarios Ese like Para ayudar A que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!